¡Está horrible! Combina con el resto del lugar. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Estás llorando? ¡No! ¡Me siento feliz! ¡Ya no pasaré cada minuto del día observándolo! ¡Qué bueno que se fue! ¿Ahora qué tiene rojo? ¡Fue todo un placer! ¡Te amo! ¡Te amo más! ¡Lostris Racing Center en camino! ¡Una gran aventura! ¡Aaah! ¡Aúna! 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 ¡Así se van! ¡Aúna!